¡Ay, huevo! ¡Qué romántico! ¡Huevo! ¡Máxima! ¡Mirá lo que te hice! ¡Le puse! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Huevo, estás bien! ¡Ay, huevo! ¡Huevo, mi amor! ¡No te mueras ahora! ¡Que en el título de viuda me dejas! ¡Estás incrustado! ¡Estoy muerto! ¡Es un ángel! ¡No! ¡Soy yo! ¡Máxima! ¡No me reconocés! Es que vos sos mi ángel de la guarda, Máxima ¡Ay, sí! ¡Yo siempre te voy a cuidar, mi amor! ¡Hasta que los muertes nos separen! ¡Máxima! ¡Sí! ¿Te querés casar conmigo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Quiero! ¡Claro que quiero!